El desayuno favorito de muchos por su practicidad y además por lo económico que son, sin embargo no a todos les sale bien y el mayor problema es que a veces la salsa se amarga o queda muy ácida. Por eso en este vídeo te voy a dar todos mis consejos para que la salsa quede deliciosa y por lo tanto tus chilaquiles sean todo un éxito. Comenzaremos por poner a calentar en una olla agua suficiente como para cubrir un kilo de tomates. Cuando el agua esté hirviendo le vas a poner la cantidad que tú quieras de chiles jalapeños o chiles serranos sin su tallo. Todo dependerá de lo picoso que quieres tus chilaquiles. A continuación le pondrás también un kilo de tomatillo verde que en este caso ya está previamente lavado. Los dejarás cocinar por unos 5 minutos o hasta que veas que los tomatillos ya estén cambiando de color. No los cosa demasiado porque no queremos que se revienten los tomates, esa es una de las causas porque a veces la salsa se amarga. Ponemos los tomates y los chiles en la licuadora sin nada de caldo junto con 2 dientes de ajo y un buen manojo de cilantro, el cual ya debe de estar bien limpio. Llevamos todo esto a licuar y reservamos unos segundos. Mientras tanto en una cacerola vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a poner a que se queme un trozo de cebolla. Y cuando esté así bien quemadita vamos a vaciar la salsa junto con una taza de agua que nos va a servir para sacar todo lo que quedó en la licuadora. Condimentamos nuestra salsa con un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y también le vamos a poner opcionalmente una cucharada de caldo de pollo. Y antes de que pongas el grito en el cielo porque le agregamos un poco de azúcar, quiero decirte que este ingrediente es lo que nos va a ayudar a evitar esa acidez del tomate. Este ingrediente más el bicarbonato de sodio nos va a ayudar a contrarrestar esa acidez natural del tomate. Sin embargo, si realizaste todos los anteriores consejos y tú pruebas tu salsa y todavía te sabe ácida, déjame decirte que es perfectamente normal. No sé a qué se deba, si por la cosecha, el tamaño del tomate, la temporada del año, no sé. El chiste es que hay algunos tipos de tomate que salen demasiado ácidos. Inclusive con todo lo que le agregamos y cuidando que no se reviente el tomate, aún así tu salsa queda súper ácida. Y si este es tu caso, no te preocupes, no tienes que tirar tu salsa ni mucho menos, lo único que tienes que hacer es ponerle una pizquita más de azúcar o de bicarbonato o de ambas. Dicho lo anterior, dejamos cocinar la salsa por unos 5 minutos. Mientras eso sucede, yo ya aquí tengo unos frijolitos de la olla, los cuales los voy a poner a refreír. Para esto calentaré un sartén y le agregaré aceite generosamente. Le voy a poner también una media cebolla mediana y un diente de ajo. Y voy a dejar sofreír por unos minutos a fuego bajo para que no se arrebate el calor. Cuando la cebolla y el ajo estén doraditos sin llegar a estar quemados, le vamos a poner 4 tazas de frijoles con un poco de caldo. Machacamos muy bien y yo no me puedo quitar la costumbre de hacerlo con un vaso. Vamos a machacar hasta que queden así de cremosos. Vamos a agregar un chile serrano para darle un extra de sabor y también vamos a ajustar de sal. Dejaremos cocinar por 5 minutos. Para los totopos utilizaremos una olla un poquito profunda pero que no esté tan amplia para que no utilices tanto aceite. Vaciaremos suficiente aceite, más o menos tiene que llegar a la mitad de la olla. La pondrás a fuego medio a esperar a que caliente. Y mientras eso pasa vamos a listar los totopos. Vas a tomar tus tortillas del día anterior de preferencia para que no absorban tanto aceite. Si prefieres los totopos los puedes comprar ya hechos. Sin embargo tengo que decirte que tienen un sabor más rico cuando están recién hechos. Avienta un pedacito de tortilla al aceite y si este sube a la superficie rápido significa que ya tiene la temperatura adecuada. Vas a vaciar las tortillas. Vete de pocas en pocas, tampoco satures mucho la ollita para que el aceite no se derrame. A este tipo de fritura se le conoce como fritura profunda en donde el ingrediente queda totalmente sumergido en el aceite. El crunchy que tienen los alimentos cuando los fríes de esta manera es inigualable. Después de unos minutos, si los totopos ya burbujean muy poquito significa que ya están. Los vamos a retirar del aceite y por supuesto los vamos a escurrir muy bien. Y si hablamos de chilaquiles, por supuesto que no puede faltar el huevito estrellado. Pero tampoco puede faltar el cafecito para terminar de despertarse. Ya con todo listo, vámonos a emplatar estos chilaquiles. Pondremos suficientes totopos y bañaremos con abundante salsa. Le aplicamos su harta crema y un poquito de queso desmoronado. En este caso yo estoy utilizando quesito panela. También le vamos a poner un toquecito de cebolla y un poquito también de cilantro picado. Y los acompañamientos que para mí no pueden faltar para este plato sería el huevito estrellado que todavía tiene la yema líquida. Y por supuesto los frijoles refritos. Y así quedó este desayuno de campeones que a mi parecer no le hace falta nada. Espero te haya gustado mucho este video y si así fue no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Yo soy Dulcinea, recuerda que el mejor condimento para que todo quede delicioso es cocinar con amor. Yo te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.